El periodista de ley, político de raza, inteligente con pocos, senador circunstancialmente, pero en muchas otras cosas. Bienvenido, Carlos Cancelio. ¿Cómo andas, Carlito? ¿Todo bien? Jorge, te saluda. ¿Cómo va? Hola, Jorge. Buenas tardes. Un gusto escucharte, igual que ayer. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Sí, una semana intensa, Jorge, pero bueno, de todos modos estoy en Carlopano, ¿cierto? Pero no hemos tenido mucha presión. ¿Por dónde arranco? ¿Arranco por Córdoba o arranco por la Nacional? ¿Por dónde querés arrancar? Donde te gusta a vos. Vos sos el conductor a la calle, te sigo. Yo voy a donde vos quieras siempre, lo sabés. Te lo digo así, abierta y públicamente. No, me parece que la Nacional está más también, pero está todo detrás. Bueno, vamos a la Nacional, pero después te voy a preguntar un poquito por Córdoba, porque la verdad es que hay cosas que no entiendo. Pero primero vamos a la Nacional. ¿Cómo lo ves a Alberto, presidente del PJ? Te digo muy bien. Para mí me parece que es una cosa muy buena. Para él como presidente, pues sabe que le va a llevar un poco más de tiempo, pero es buena para el peronismo, ¿no? Porque un presidente que tenga la voluntad de presidir el PJ es siempre símbolo de unidad, ¿no es cierto, Jorge? Y creo que ahí es donde debe conducirse el peronismo, y estamos todos muy unidos, pero hay que sostenerlo. Un presidente de la Nación, que a su vez sea presidente del partido, significa que le da importancia a los dirigentes de nuestro partido, y a mí me parece muy, muy significativo. No quiero decirle lo que yo soy con Gioja, a quien amo profundamente, así lo digo. Lo que hizo Gioja en el partido para mí es titánico en los momentos más complejos del partido, y le tengo un, no solo respeto, sino una veneración política importante, porque me parece que ha reconstruido el partido desde ceniza muy importante, y desde ataques internos que también fueron concretos. Yo pienso igual que vos, Jorge. Yo pienso igual que vos. Sí, pero le da otro marco que el presidente sea presidente del PJ. Yo pienso que José Luis debe ser el primero en seguir participando de este partido con el presidente al lado. Me parece que le da mucho vuelo al partido. Lo de José Luis ha sido titánico, y todos se lo reconocemos. Bueno, no es menos que su tremenda trayectoria. A eso iba, le da, lo que ha hecho ha sido gigante, pero que el presidente sea básicamente también el presidente del partido, le da un vuelo al PJ, que hasta hace poco lo judicializaron, lo cerraron, lo encauzaron, lo enclaustraron, y hoy sería, ni más ni menos, conducido por un... ¿Hay un nuevo líder político en Argentina? Digo, más allá del liderazgo indiscutible de Cristina, vamos a hablar en serio de esto. ¿Hay un nuevo liderazgo político para compartir, usé la palabra compartir, no competir, eh? ¿La conducción del poder en Argentina? No solo del gobierno... No, sin ninguna duda. Fue desde antes por su capacidad, y por eso también lo bancó Cristina, ¿no? Porque conocía sus condiciones. Y evidentemente él está a la altura de las circunstancias, y hoy las liderazgos son compartidos absolutamente, que es lo que hablaría con nuestro partido del peronismo, así que... Y esto ya veremos a Cristina, que abrió la puerta, para que Alberto pueda estar, abrió la puerta para que Sergio esté con nosotros. Por supuesto, la actitud de Alberto fue también siempre la de su padre, ¿no? Pero bueno, Cristina fue la gran arquitecta de este nuevo peronismo. Cuando digo nuevo peronismo, no es mejor que peor. Un peronismo muy amplio, muy difícil encontrar a la Argentina, pero a veces no se va a ver. Sí, realmente... ¿Vos sabés qué me esperan? Este contexto de intercambio de pilotas, se puede poner una metáfora futbolística, yo por supuesto que no puedo jugar al fútbol, pero me encanta el fútbol. Tomá la voz de Amel Amí, de Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, vos, muchos de los que están en el Senado, la Cámara de Diputados, me parece que están haciendo un tándem políticamente muy poderoso a nivel de... Yo te digo la verdad... ...a los poderes reales. Yo te digo la verdad, Jorge, que tengo muchos años de militancia, prácticamente todas las épocas del peronismo, desde la lucha por el retorno del general de la Argentina, viví muy poco de experiencia peronista, porque bueno, si bien soy bastante viejo, Nací en el 50, así que en el 55 tenía 5 años, pero después las viví todas, y si querés que te diga, yo creo que ese es el momento donde mejor está el peronismo, porque la unidad que veo ahora, de acción, de criterio, una unidad basada en la diversidad, muchos dicen, simplemente porque a veces podemos tener opiniones distintas, y eso es lo que nos va a hacer, Jorge, poder estar en un partido, en un conjunto positivo, cuando alguien ve algo lo dice, porque después se termina resolviendo entre todos lo que tiene el liderazgo, y eso es lo que tiene en la mente, es la unidad, la unidad, aceptar la diversidad, pensar en un punto que el presidente pueda tener, pero después vamos a desayunar, ¿no? Gracias a vos. Yo creo que es muy significativo y simbólico lo que está pasando, pero también te tengo que llevar al lado B, al lado oscuro que suele tener a veces la política, ¿qué opinas de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer? ¿Por qué? ¿Qué decís? ¿Qué opinas de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer? Mira, qué es eso, evidentemente, una cosa muy desagradable, evidentemente, vos sabés que la gente siempre va a juzgar mal esta certitud, pero bueno, yo no quiero ser tampoco verdugo de nadie, ni el que haga justicia, pero es una cosa que no conozco a fondo, me da la impresión de que a lo mejor no hubo voluntad de que pase, pero también me da la impresión de que cuando estamos sentados, adelante la compu, y estamos sentados en la banca, en realidad, la silla de tu casa, o de donde estés, es tu banca, está sentado en la banca, creo que no podés decir si me fue el hino, la imagen, yo soy muy respetuoso, cuando me siento ahí, siento que estoy sentado en el cenado, cuando cantan el himno, me paro, lo que esté solo en mi casa lo canto, no sé, es un sentimiento, me parece que en ese aspecto es muy malo, pero bueno, yo no me gusta juzgar a nadie, creo que no puedo, siento que los juzgamientos son más sencillos, si vos pudieras eliminar la intencionalidad, no es cierto, pero bueno, yo no lo puedo decir, yo voy a sacar de mí, la velocidad, con la que actuó Sergio Massa, y el bloque, del frente, todos, la actitud de Máximo, la actitud de varios referentes, del bloque, me pareció muy interesante, de lo, tanto que la derecha, así en la cabeza, hablando de instituciones, me parece que cuando, cuando llega el momento de aplicar, la intencionalidad, el peronismo lo hizo de una manera ejemplar. Bueno, pero esto, esto conmigo es mi hijo, yo estoy de acuerdo totalmente, creo que actuaron como corresponde, creo que actuaron rápido, no dejaron, dice que esto huele, para interpretaciones raras, pero la verdad, la verdad, esto también demuestra la unidad que hay, un lugar donde, el presidente Sergio, el presidente Bloque Máximo, el mismo presidente de la Cámara, dijo, lo había abierto, antes de tomar la decisión, bueno, todas estas cosas hablan de un peronismo, que funciona aceitadamente, es decir, cuando vas a tomar una decisión compleja, que te va a marcar la cancha, tú también estás dispuesto a compartirla, bueno, creo que cuando se hacen las cosas así, siempre hay grandes posibilidades, que las cosas salgan mejor, yo lo lamento, pero el diputado no lo conozco, no soy de, de hablar mal de nadie, porque no corresponde, pero bueno, creo que la actuación de la Cámara fue rápida, y fue justa, porque más allá de todos los atenuantes que alguien pueda tener, el que se está mirando es el pueblo argentino, la gente, y eso nos detenieron muchísimo, ¿cierto? coincido plenamente, coincido que no ha habido otra forma de actuar, me parece que hay cosas con las que hay que ser atajante, y el peronismo tiene el poder de extradición, de esa velocidad de acción con las cosas que están mal, lo hemos hecho siempre, históricamente me gusta cómo funciona esta coalición, en cuanto a las decisiones importantes de la política, pero te llevo a otro tema, ya para cerrar, y te dejo tranquilo, ¿me explicas la realidad de Córdoba? ¿qué haces, Karetti? Por favor, no entiendo más nada, Carlos, tengo alguna idea personal, por alguna información que puedo manejar, pero no puedo creer que lleguemos tan abajo en algunas discusiones. Mira, el gobierno está muy aislado, no hace declaraciones de ningún tipo, las declaraciones que se hacen, las hacen otros por él, no hace meses que no habla, fue así, un acto especial, por alguna cosa especial, sin frente, sin nada, no tengo claro, ¿por qué tiene esta actitud? Porque, a ver, si bien todos, a lo mejor por la edad que tenemos, estamos al lado y nos tenemos que cuidar, yo, después de estar, vos sabés, salí un mes en mi casa, agarré el coche para ir a hablar con el presidente, estuve tres días, y bueno, agarré el coche, volví, y encima cuando volví a Córdoba, tenía que hacer las 14 días de cuarentena, después de sacar la provincia, pero no por eso dejo de opinar, de ser parte, de empujar, de ayudar, bueno, yo creo que sigue en la actitud que ya tuvo en la campaña, de no ser parte, que no digo de no ayudar a un abogado, porque tampoco lo de él, al fin y al cabo, es que nos hagan ganas, nosotros, pero la realidad, que sigue con esa idea, que no está cerca nuestro, no está cerca del peronismo, no está cerca del presidente, porque lo veo, es que no tiene una fila, y si pierdes, pero lo veo, hay algo que te quiero comentar algo, él no está cerca, por una cuestión ideológica, por una cuestión de intereses, por una cuestión de intereses políticos propios, de defender otros intereses, es muy difícil y feo, en algo de otra persona, más como una persona de compañía, es un dirigente histórico, hay que ver en el mismo, por tanto, bueno, yo creo que hubo un momento, que fue gobernador, empezó cada día, a retriparse más de la imagen, de que pensaba la gente, entonces, yo creo que cuando, a ver, hacer lo que la gente, a lo mejor te exige, o un grupo de la gente te exige, evidentemente, a lo mejor, si lo expresás, en términos electorales, en Córdoba, es posible, que sea más mayoritario, la gente que te exigione, más lejos, que más cerca del peronismo, pero bueno, él es un dirigente de la presa, la gente le terminó votando como tal, nosotros nunca tuvimos listas, que más allá del cordobesismo, no sean peronistas, pero él, en los últimos años, se vino alejando, y con el hedorismo de Macri, se alejó mucho más, haciendo un apoyo desmesurado, a un presidente, con el cual no compartíamos, ni la ideología, ni la idea de país, y me creo que quedó, quedó ahí, encerrado, en ese frasco, hubo una tapa, y lo dejó ahí adentro, un presidente, que se cansaba, decir que Macri, es extraordinario, y resulta que Macri, no se enterró, en la que hay crisis argentina, y él no tiene salida, pero lo que me llama la atención, es que, no lo concedió a él, el gringo, lo que pasa, que siempre, es una actitud, y en el ideal, el peronismo, ve a un presidente peronista, que es gobernador, está fuera de la Argentina, y el único, y el único, no te pone el mayor esfuerzo, para que eso no pase, ahora que hay, esto es como la historia del consenso, y esto es muy fácil, a ver, los políticos, no tienen, para que haya consenso, tiene que agregar, que siempre hay después, en este caso, me da la impresión, que el gobernador, tiene derecho, ¿no es cierto?, no es una cuestión autoritaria, tiene derecho, y no se siente como, en el proyecto del peronismo, simplemente. Voy a hacer dos lecturas, dos lecturas personales, no tenés que decir nada, las hago yo, y me las banco, una es una lectura simplista, la otra es una lectura política, en la lectura simplista, te puedo decir, que lo que interpreto, de lo que acabo de escuchar, y algunas cosas que sé, es que en Córdoba, para cierto sector, no es cool, ser peronista, eso es lo primero que entiendo, no perteneces a una elite cordobesa, que no es, por ahí, la gran mayoría de los cordobeses, que han votado peronismo, pero, hay una elite, a la que todos, parecen querer pertenecer, en la que ser peronista, no es cool, es que Arendt estaría, trabajando más para ese círculo, que para el otro, eso es una lectura simple, y en una lectura política, te digo, no estarás preocupado, porque algún compañero, con muy buena imagen, está empezando a acercársele, faltando tres años, para una elección, pero ya empieza a haber encuestas, y se empieza a desesperar, ¿qué le pasa? que no tendría sentido, que lo haga, pues, él no puede repetir, por lo tanto, tampoco creo, que él, que en Catriz, que en poner a ningún dirigente, por más que sea amigo, más cercano a él, Carlos, se pone en el delfín siempre, no lo sabe, no lo sabe, se pone en el delfín siempre, vos lo sabés, esos políticos muy, muy de brazos, ¿sabés? Bueno, bueno, pero, de todos modos, yo, no aspiro a ser gobernador, aspiro a acompañar al peronismo, pero yo, si quería repetir, me gustaría, porque me siento cómodo, pero que, uno lleva un tiempo de su vida, que hay otros, evidentemente, pueden traer más empuje, que uno, pero de todos modos, voy a decir una cosa, nosotros, el peronismo de Córdoba, más allá de todo lo que se diga, como te digo, nosotros, no es una persona, el peronismo de Córdoba, es prejentemente peronista, no tenemos ninguna duda, no sé qué, y ganamos con de las otras, haciendo él un dirigente peronista, recalcitrantemente conocido como peronista, el hecho, de que se hayan hecho aperturas, para, de algún modo, captar, inteligentemente, una clase media, que a lo mejor no estaba decidida, no hizo que nosotros cambiemos, toda la vida, el radicalismo de Córdoba, el peronismo se enfrentaba, somos de cosas distintas, entonces, me parece que eso no pasa, en la política real, yo no sé si pasa o no, la cabeza del peronismo, no lo sé, son cosas que debería decidir, en la vida, no le tengo clara, tampoco es una cosa que me desvive, creo que todos los tiempos pasan, y van quedando los proyectos, y contra más peronistas sean, y más sentimientos, tengamos, por nuestra dialetía, por las cosas extremas, por la gente que sufre, por un país distinto, abandonando la especulación, y metiendo la producción, la industria nacional, no es indispensable, mejor, se van a abrir otros dirigentes, y vamos a seguir, porque si estuvimos, todos estos años, seguramente, después de lo que pasó, la misma vez, vamos, que estoy seguro, con estar muchos años más, yo creo mucho, en los dirigentes que tenemos, y creo que van a resurgir, también en todo el país, los dirigentes, que van a mejorar su cabal, porque, esta es una nueva etapa, en la etapa del peronismo, del poder, no es lo mismo, ser dirigente, con el que está gobernando, es Matrix, ser dirigente, con el que está gobernando, el presidente, y la vicepresidenta, son dos dirigentes, de alto nivel, yo creo que es una positiva, para todo, y para Córdoba también, yo te voy a pedir un favor, me acabas de decir, yo no quiero ser candidato, no quiero ser candidato al armador, me dijiste eso, ¿verdad? No, no, no tengo, no es una cosa, que tengo en la cabeza, estoy programado para eso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, hoy, hoy te la digo, en abril del 2023, hablamos, cuando empieza el operativo, clamor, de los compañeros de Córdoba, y me van a tener que decir, yo no voy a ser candidato a gobernador, yo te digo, con el que está, yo te digo, yo te dije a uno joven, preparado, y todos estamos dispuestos a acompañar, no lo tengo en la cabeza, pero bueno, de la política, de hecho, no me voy a alisar para nada, si puedo tratar de ocupar lugares, porque bueno, uno es un animal político, y no es que ya me guste, no me guste, no necesito figurar, me gusta ser parte, me siento mal, si, si los dirigentes que están arriba míos, que son más poderosos, no me tienen en cuenta, si no puedo intercambiar ideas, o sea, y soy tremendamente activo, estoy convencido de que, donde participo, puedo sumar, de que tengo esa visión prepositiva, en eso sí, ¿no es cierto?, pero bueno, no, hasta el tiempo no me desdigo, de gobernar, creo que tengo la experiencia, creo que, he aprendido mucho en el Senado, estos cinco años en el Senado, me quedan más, han sido muy útiles en mi vida, se aprendió mucho en el Senado, Jorge, y dos veces ministro en Codas, y tres veces diputado nacional, bueno, es una trayectoria dilatada, creo que algo aprendí, te hago la última, y te dejo tranquilo, ¿cómo lo viste a Alberto? ¿cómo? ¿cómo lo viste a Alberto? Sí, muy, muy bien, a ver, para ver si me hay idea, cuando nos sentamos, a hablar con el presidente, y él no era presidente, es igual que ahora, cuando nos sentamos a hablar con el presidente, y él todavía no era candidato, era igual que ahora, o sea, el Alberto es dirigente, el Alberto es candidato, y el Alberto es presidente, es la misma persona, y se puede ser con más obligaciones, con menos tiempo, lógico, ¿no es cierto?, con una gran carga, de gobernar un país, que lo residimos en pésimas condiciones, ya analizamos, cómo sacamos este país, cómo estamos, después de la pandemia, creo que el desafío, para Alberto es titánico, pero luego, adoro, preparado, tranquilo, inseguro de sí mismo, y de las cosas que estamos haciendo, y las que vamos a hacer, creo que el equipo de gobierno, más allá de toda la, la miranada de los medios, ya dejando, pero creo que el equipo se está consolidando, la pandemia, casi sufrir, cuando vos sos ministro, secretario de Estado, desde donde pasas, sobreviviste, era una tremenda experiencia, todos, todos, tuvimos que aprender, con la pandemia, porque no había tenido la experiencia de una pandemia, todos aprendimos, y me da la impresión entonces, que ahora, que ya tenemos un horizonte, si es el caja de la guerra, llega el presupuesto, hay políticas económicas, ya activas, y pensamos, que con un poco de suerte, entre unos meses, la pandemia, va realmente a aflojar, y encima, tenemos ya la expectativa, de la vacuna, pero parece que estamos cerca, a cierto, de un relanzamiento, de la gestión, que de algún modo, venimos haciendo, con el caja, con el presupuesto, donde, vamos a salir adelante, mucho más rápido, de lo que todos los analistas, y con honestas, hablan. Bueno, Carlos, primero que nada, te agradezco el tiempo, te quiero mucho, lo sabés, tengo, puedo decirlo, tengo una muy buena relación personal, con Casero, le tengo un cariño, muy profundo, a Carlos, un tipo que lo respeta, no solo intelectualmente, sino como persona, me gustaría verlo, en otros lugares, es mi deseo, vamos a hacer lo que él diga, o me diga, o quiera o no quiera, yo sí, puedo decir lo que quiero, pero muy tan serio, es el futuro, del peronismo, no solo en Córdoba, sino a otros niveles, y lo quiero decir públicamente, porque corresponde, que uno sea fiel, con lo que cree como militante, te mando un abrazo grande, y cerrá como vos quieras. Bueno, gracias Jorge, quiero decirte, que el afecto, es igual, valoro muchísimo, esfuerzo, como periodista, y que inteligencia, y bueno, mira, somos buenos de cualquier cosa, en la vida, medio de nuestro destino, Jorge, así que, todos deseamos, mejor para todos, mejor para vos, mejor para mí, mejor a todos los que nos rodean, y de que son parte, de este proyecto, que tenemos en el alma, de mejorar la Argentina, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Si me lo permitís, que vamos a seguir molestando, en el transcurso del año, gracias por estar siempre, eso grande. Pero por supuesto, Jorge, por supuesto, un abrazo enorme. Te queremos, un beso enorme. Gracias por ver el video.